...en los vestidores L.A. Park y su hijo. Asimismo, ya está el Dr. Wagner y su hijo. Cuatro gladiadores de alta categoría. Ellos nacieron como novatos, se encumbraron al estrellato, siguieron en la simpatía del público hasta llegar a clásicos. Después, leyendas, ahora ídolos, actuales y vigentes en donde quiera que se presentan. L.A. Park y su hijo. Dr. Wagner y su hijo. Asimismo, ya está por iniciar el proceso de autógrafos. Y en unos instantes más, arrancamos.